Música Hoy en Fernando Book Reportaje, este programa por Canal 6 Interviews TV tiene realmente un gusto especial de presentar varios vecinos, varios colaboradores de un proyecto muy interesante porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con poder transmitir valores a niños pequeños y de esta forma lograr que, por lo menos en Crespo, se siga viviendo un clima especial de cultura, de educación y también de esperanza porque en un mundo tan complicado, tan difícil y tan destructivo en otros países vivir en Crespo, en un lugar donde se está pensando en construir una escuela nueva para que chicos puedan aprender muchísimas cosas, no solamente cosas educativas sino también espirituales, hace que podamos tener esta charla con dirigente de la Fundación Rayito Sol y de la Unidad Educativa de nivel inicial número 211, Rayito Sol de Crespo. Arrancamos acá presentando a la directora, Mirna Latner, de la Unidad Educativa 211. ¿Qué tal? Sí, a veces. Muy buenas noches. Bueno, es un gusto tenerte aquí con todo este grupo de personas que están detrás del mismo proyecto. Tener pronto, poder poner la piedra fundamental de algo que vas a contar ahora que va a ser una escuela nueva en un lugar muy bonito, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, muy ilusionada, muy contenta, muy orgullosa de este nuevo comienzo porque hicimos también un comienzo cuando empezó la unidad educativa después de que fuimos reconocidos por el Consejo de Educación y ahora un doble comienzo de este proyecto de educación. Bueno, vas a contarme todos esos detalles y me los vas a contar enseguida. Voy a presentar primero a todos, pero bueno, para los televidentes que recién a lo mejor están sintonizándonos, en junio de 2019 el Consejo Deliberante de Crespo aprobó un proyecto a través del cual se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar una donación a favor de la Fundación Rayito de Sol de una fracción de terreno de 4.225 metros cuadrados, en la manzana 600... Sé que los televidentes no van a saber dónde queda esto, pero bueno, desde el punto de vista de lo que es el plano de Crespo está dentro del barrio Parque del Lago. Si bien está un poco lejos el lago y la gente lo conoce más por el loteo, ¿no es cierto?, el loteo Loma Hermosa. ¿Quién viene a ser Loma Hermosa 3 o 4? 3, ¿no es cierto? 3. Una donación que en el caso nuestro como empresa lo tuvimos que donar en su momento para hacer loteo a la municipalidad y la municipalidad a su vez lo donó a la escuela. Así que es un barrio nuevo, un barrio lindo, joven, donde seguramente va a tener mucho progreso en los próximos años y muchos chiquitos, porque son todos jóvenes, todos matrimonios, novios, jóvenes que van a tener muchos chicos. Así que van a ser todos alumnos de esta escuela nueva que se va a estar proyectando en este espacio con una construcción que viene desarrollando la unidad educativa de nivel inicial número 211, Jardín Rayito de Sol, que ya lo nombramos recién. Bueno, también presentamos aquí en la mesa a Sandra Jumilla, que es la secretaria de esta unidad. Buenas noches, buenas noches, sí, sí. Bueno, está Juan Diego El César, que es dirigente de la Fundación y también secretaria de Obras y Servicios Públicos de Crespo. Sí, buenas noches, Fernando. Sí, en este momento estamos... Creo que es la palanca que se buscó acá, la Fundación, ¿eh? Si no tiene la palanca tuya, ya... No, uno está agradecido por la Iglesia, por haberlo convocado para formar parte de esta Fundación. Uno como miembro de esta congregación siempre trata de aportar en todo lo que pueda, así que hoy me toca ser parte de la Fundación y desde el municipio también todo lo que se pueda ayudar lo vamos a hacer. Bueno, la Fundación es más fresquita, es nueva, ¿no es cierto? La Fundación sí está constituida ya hace un par de años, pero en el fin del año pasado, principio de este, ya empezamos a trabajar para el proyecto de la escuela. Bueno, ¿integrantes de la Fundación cuántos más o menos? Son alrededor de... Siete. 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 Bueno, bueno. Vos estás dentro de la... Soy vocal. Vocal. Sí. Bueno. Por lo menos te dejan hablar ahí. Vocal siempre hablan, ¿cierto? Por lo menos hablo. Muy bien. Por este lado tenemos a Alicia Wagner, que es apoderada legal. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo le va? Me voy a contar un poquito de la parte legal de todo este proceso. Muy lindo que van a... Que están siguiendo adelante. Matías Gauss, dirigente de la Fundación. Cargo de la Fundación. Perdón. He sido... Buenas noches, Fernando. He sido elegido presidente. 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 Ah, tenemos un presidente entre nosotros acá, ¿eh? Entre un presidente y un secretario de Obras Públicas, estamos hechos. Tenemos un muy lindo... Muy entusiasmada en todo esto, ¿no es cierto? Entusiasmada, un muy lindo equipo hemos formado. Muy bien. Y con muchas ganas de poder dar curso a esto. Esto va a ser... Está condenado el éxito esto, ¿no? Así lo creemos. Así lo creemos. Bueno. No sé qué opina usted, pastor, de la Iglesia de Río La Plata, Fabián Paguel, que... Bueno, acompaña en la tarea pastoral a Bernardo Sprezz, ¿no es cierto? A Bernardo, sí. Buenas noches. Pastor, sí. Fabián Paguel, efectivamente, estamos absolutamente convencidos de que lo que se está soñando, se está gestando, se está trabajando, se va a hacer realidad y todos nos vamos a regocijar o alegrar en ese logro. ¿2014? 2025, ¿no? 2025, 2024, 2024. Bueno, vamos a estar acá desde las cámaras de Canal 6, atento a toda la evolución de esto, porque va a ir despacito los planos, bueno, todo este proceso que hace cuando se quiere construir algo nuevo, lo vamos a estar siguiendo con las pantallas de Canal 6, porque es algo que como entidad o como una actividad de comunicación social nos interesa seguir para que todo el vecindario y toda la ciudad esté compenetrado y aporte, porque con esto, sin aporte de la sociedad, de la comunidad, no va a funcionar. Bueno, Mirna, contale un poquito a la audiencia cómo nace esto, qué diferencia entre la unidad educativa, lo otro que es la fundación, cómo nació una cosa y otra, cuánto tiempo hace que existen. Bueno, la unidad educativa Rayito del Sol comienza a funcionar como unidad propia, como está ahora caratulada desde el Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos, surge en el año 2008, 7 cuando presentamos, digamos, el proyecto para reconocerlo, en lo que es lo que es la parte educación, en el Consejo de Educación, en el 2008 se nos aprueba con una resolución y ahí comenzamos comunidad educativa, porque antes éramos un jardín maternal e inicial también, pero más era como una guardería, teníamos nuestro, pedagógicamente estábamos organizados, por eso también fuimos aprobados desde el Consejo de Educación, pero ya con este nuevo formato, digamos, comunidad educativa, ya estábamos supervisados por el Consejo de Educación, y lo que es, la fundación surge a partir del año pasado, o sea, en el 18, perdón, en el 18, sí, comienza con el tema del terreno y bueno, y ahí es donde se da, claro, yo comenté por el año pasado, bueno, va surgiendo el tema del... ¿Pero esto solo hace muchos años que está, antes del 2017 o no? Sí, yo estoy desde el año 95. ¿95, claro? 95, sí, como docente. Creo que hasta mis hijos, si no me equivoco, estuvieron ahí, ¿no? Sí, sí. Ajá, no diría que te acordás vos. Sí, por supuesto, de la mayoría de mis alumnos. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y dónde funcionaba antes? También, en donde está emplazado ahora el jardín, sino que comenzamos, como le dije, en el 2008, como unidad educativa. Ajá, bueno. Ahí es donde yo los represento como directora de la unidad educativa, a partir del 2008, después llega Sandra. Sandra, Santa Jumilla, secretaria hoy. Sí. Ajá. Bueno, ¿cuántos chicos tienen hoy? Hoy tenemos 95 chicos. ¿95 chicos? Sí, sí, sí. En siete salas están divididos. Siete salas. Ajá. ¿Y de qué edad? De un año, de dos, de tres, de cuatro y de cinco. Ajá. ¿Y a ustedes qué se les ocurrió decir, bueno, vamos a expandir, vamos a agrandarnos, vamos a pedir un terreno a la municipalidad? En realidad siempre fue requerimiento de los papás, de las familias, que siempre, en algún momento ellos se tenían que ir y siempre nos decían, nos preguntaban cuándo el rayito va a tener su escuela. Y bueno, siempre andábamos con eso, lo comentábamos a nuestros apoderados. Y bueno, hasta que eso llegó, o sea, pero siempre los papás nos preguntaban porque llega un momento que en la sala de tres o en la de cuatro tienen que empezar a comenzar a dónde van a enviar a sus hijos, a la escuela primaria. Y bueno, entonces siempre decían, ay, el rayito no va a tener escuela primaria. Y bueno, entonces siempre nosotros transmitíamos esa inquietud. Uy, bueno, y ahora estamos cerca, ya casi. Más cerca, más o menos que antes. Claro. Ya nuestros alumnos del año que viene, de salita de cinco, van a ser nuestro primer grado de la escuela primaria. Así que... O sea, la idea es que cuando esté eso funcionando, o ya el año que viene ya... El año que viene no, en el 2024 va a empezar a funcionar. O sea, los chicos salen hoy de... Los que hoy están en salita de cuatro, que pasan a sala de cinco, el año próximo, en el 2023, ellos van a ser sala de cinco con nosotros. Y en el 2024 van a ser primer grado. Primer grado. Y después van a seguir hasta... Claro. Toda la primaria. Toda la primaria, sí. Toda la primaria. Bueno, qué interesante, ¿no? Juan Diego, el César, ¿vos estás en la fundación también o no? Sí, sí, nosotros estamos trabajando en la fundación, ayudando a la iglesia, como siempre lo hemos hecho. Y, digamos, me toca, por lo que uno sabe, la parte de construcción y todo lo que es el tema de planos y llevar adelante también por parte de la municipalidad, la creación, hacer todos los planos. Estamos trabajando ahora para ver todo el tema de conexiones de agua y de cloaca. Como decían nosotros, la idea es arrancar el año que viene, ya con la construcción propiamente dicha de la escuela. Eso es un terreno que tiene 4.225 metros cuadrados, que fue cedido por la municipalidad en su momento. Y nosotros estamos trabajando en un proyecto que va a contemplar tanto la escuela primaria como el jardín, que va a andar alrededor de los 1.350 metros cubiertos. Eso va a contar con todas las salas de jardín que sea necesario y las aulas para primer grado y un Zoom también dentro de la escuela. En ese sentido, nosotros, como decíamos, queremos arrancar el año que viene con la obra en sí, para en el 2024, nosotros ya tener nuestra primera aula de primer grado, para que los chicos que terminan el jardín, donde están hoy en la iglesia, pasen al primer grado y hacer la sala de dirección, lo sanitario, todo lo que nosotros o el Consejo de Educación nos requiere para abrir la escuela primaria. Ajá. Así que, ¿van a trabajar un tiempo? ¿Van a estar en los dos lugares? Un tiempo vamos a estar en los dos lugares. La idea es, por lo menos en el 2024, arrancar con primer grado. Solamente en el primer grado. Primer grado. Y año, el jardín sigue estando donde está y avanzando todos los años con el aula de segundo grado y así sucesivamente. Y a su vez, mientras se pueda, digamos, tratar de terminar todo el edificio. En recreo, que los chicos ayuden a hacer la mezcla y todo eso. También van a ayudar a hacer la mezcla para la próxima aula. Para la aula que van a tener que usar el año que viene. Claro, claro. Hay que enseñar algún oficio, ¿no? Sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo poder hacer. Pensar en una ciudad que va creciendo y que al mismo tiempo la cultura también tiene posibilidad de crecer, ¿no? Porque es un problema los chicos. Muchas veces no hay lugar para todos los chicos que quieren entrar, ¿no? Sí, la mayoría. No solo era por el lugar también, porque a nosotros se nos hacía difícil cuando ellos querían pasar a la sala de cinco de otras instituciones. Porque llegaban hasta la sala de cuatro con nosotros. En la sala de cinco o primer grado ya se les hacía difícil conseguir, digamos, un lugar en otras instituciones. Y esto era lo que los papás, como comentó Sandra, buscaban la continuidad pedagógica de un primer grado. Y, bueno, y no solo con lo que nosotros, el trabajo que hace el equipo de docentes y, bueno, y todo lo que es desde nuestros apoderados y la fundación, en lo que es el trabajo pedagógico también, áulico de las docentes, lo que los papás querían estar como contenidos y hacer una continuidad. Ah, claro. Sí, sí. Muy bien. Alicia, bueno, apoderada, legal. Así es. ¿Cuál es tu función acá? Ver que todos los papeles se hagan en orden. Y la función por ahí que me han encomendado en la congregación es acompañarla a las chicas, al directivo y a los docentes, no solo en los papeles, sino también anímicamente y, bueno, apuntalar y ayudar a las decisiones y, bueno, ver cómo continuamos con el jardín y su funcionamiento en general. Claro, claro. ¿Y cuál es? ¿Qué te parece? ¿Alguna opinión sobre el presente y el futuro? ¿Cómo lo ves el futuro de acá, tres, cuatro, cinco años? Tengo una expectativa muy buena. ¿Sí? Sí. El jardín tiene 33 años de historia, que no es poca cosa. Y, bueno, y está muy bien visto en la ciudad, que eso debemos agradecerle a los directivos que tenemos y a las docentes que tenemos con el trabajo que han hecho todo este tiempo. un muy buen trabajo, un excelente trabajo de contención de la familia, de los niños y también en lo pedagógico. Así que, y ahora con poder proyectarnos como escuela primaria también es una expectativa muy grande y nos da visión de futuro. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué le faltaría? ¿Apoyo de la comunidad? ¿Ayuda en algo? ¿Qué necesitan? Y el apoyo es bienvenido de todos los sectores, tanto de la comunidad, como de la comunidad eclesiástica, como de la comunidad en general de Crespo y también política, por supuesto. Va a ser necesaria porque el proyecto es sumamente, no digo ambicioso, pero sí es necesario mucho dinero para la construcción. Bueno, hablamos mucho dinero, ¿tenía una cifra en mente? No, como cifra no tengo en mente, hasta que no tengamos los planos definitivos, no podemos proyectar todavía una cifra definitiva, pero sí, vemos que la construcción no es algo sencillo. ¿Tiene ya un proyecto, anteproyecto? Sí. ¿Vemos alguna cosa ahí? Ese es un croquis que teníamos, el croquis inicial del lugar, y bueno, ahora se están definiendo bien los planos, lo está haciendo la Municipal de Crespo. Ahí está el croquis. Ahí está. Ahí muestra bien las dos partes, una parte está el jardín maternal y en el otro sector la escuela primaria. Ajá. Y ese es el patio, patio por ahora descubierto, pero cubierto enseguida. Y por ahora descubierto. Descubierto. Y de hacer, si era paulatino el crecimiento, como uno se pueda. Ojalá y podamos conseguir los fondos necesarios para avanzar rápidamente. Pero bueno, tiene que funcionar la fundación ahí, ¿qué tal? Matías, ¿cuánta plata necesitamos? Vamos, peso más, peso menos. No, no, no tenemos, uno sabe en el contexto que está atravesando el país, inflacionario, y con lo cual hacer un número hoy, creemos que alrededor, Juan Diego, de 20 millones para la primera etapa, pero fue un número que se tiró, que se tiró, digamos, de algunos presupuestos que se tomaron. Pero bueno, queremos estar seguros, tener el plano final. Esto es básicamente lo que va a terminar siendo, pero queremos tener los comprobantes finales, por decirlo de una forma, y poder salir a, como lo mencionaste anteriormente, pedir ayuda a la comunidad, a los gobiernos. Tenemos distintas actividades pensadas a futuros para poder recaudar, y estamos convencidos que vamos a recibir mucha ayuda de la comunidad en sí, ¿no? Como siempre, Crespo siempre ayudaba a todas sus entidades e instituciones para que avancen en todo sentido, ¿no? Pero me parece que, Juan Diego, que los 20 millones se nos van a ir en la plataforma, ¿no, Manuel? En los fundamentos se nos van a ir los 20 millones. Pensando en el primer aula, ¿no? Se están empezando en el primer aula, baños y... Sí, la idea de esos 20 millones que se habló fue, en su momento, es para hacer toda la platea de fundación de la escuela primaria y terminar la primera aula, digamos. La idea es, por lo menos, la fundación hacer todo lo más posible y después ir el tema de... Algún baño, algún sanitario, ¿no? Sí, digamos, para eso hay que tener un aula, hay que tener lo sanitario y hay que tener, digamos, las oficinas para los directivos también. Claro, claro, claro. Así que eso se va a ir haciendo. Vos preguntabas si el patio iba a ser cubierto. Hay un patio abierto y hay un Zoom de 450 metros que está en la esquina de María Elena Walsh y Favaloro, que está dentro del proyecto. Así que la idea fue pensada tanto con la fundación como con todo el jardín para que sea funcional también, digamos. La experiencia la tienen las maestras que están todo el día trabajando dentro de un jardín y nosotros que podemos colaborar con lo que nosotros sabemos. Bueno, pastor de la iglesia de Río de Plata, Fabián Paguel, ¿cómo ve todo este proceso de nacimiento de una nueva criatura? De mi parte es un momento muy lleno de esperanza. Lleno de esperanza porque me ha tocado en otras ocasiones, en otros lugares, enfrentar situaciones de tener que construir algo con condiciones muy desfavorables, con grupos humanos muy reducidos. Y en ese sentido, aquí en Crespo, mirando y viendo la calidad de las personas que forman parte desde la escuela, el municipio y aquí la comisión, estoy convencido de que no va a haber ningún inconveniente. Entendiendo de que no podemos ser ansiosos. O sea, hay que saber, entender que es un proceso que aunque uno no ve nada, pero estamos seguros que no muy lejos empezaremos a ver los resultados. Y como bien lo han dicho, aquí la sociedad de Crespo, una sociedad muy, muy solidaria, y esto es un proyecto que no está volcado solamente a una iglesia o a un grupo reducido, sino es un proyecto de toda y para toda la sociedad. O sea, es abierto, inclusivo, pensando en justamente poder ser un lugar de transmitir estos valores humanos, estos valores espirituales, ¿no es cierto? Desde la solidaridad, la bondad, el compañerismo. Y estoy convencido, como ya lo he notado y sé, el grupo no necesita tener un grupo hiper numeroso, pero los que formen parte, estén motivados y estén trabajando juntos, que podamos trabajar juntos, estoy seguro que sin lugar a dudas se van a ir consiguiendo los, aunque en este momento quizás pueda parecer ambicioso el proyecto. Pero es así, si pensamos, todas las instituciones han empezado así. Usted tiene fe, es un hombre de fe. Absolutamente, pero sin ninguna duda. ¿No puede hacer algo porque se reproduzcan los pescados? Totalmente, porque como dice alguien, es decir, esto no lo vamos a hacer los 8, 6 o 7 de la fundación, no. Esto lo vamos a hacer entre todos. Porque muchas veces cuando se encara un proyecto así, hay personas que son escépticas y que se desesperan, dicen, por favor, ¿de dónde vamos a sacar todo eso? Eso es lo que suele pasar. Pero es que no lo vas a hacer vos, no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer entre todos, máximo una escuela, en este caso una escuela, un jardín, un proyecto así, que es para toda la sociedad. Y la sociedad de Crespo, lo que estoy observando en los meses que estoy acá, realmente es una sociedad muy solidaria, que no tengo la menor duda de que lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, y juntos podremos celebrar la inauguración del primer aula, el segundo aula. Por supuesto. Exacto, y con la ayuda. Están en un barrio nuevo, con toda gente joven, 90% de gente joven, matrimonio joven. Exactamente. Yo creo que va a ser una experiencia muy linda, ¿no? Desde ya. Un lugar de pleno crecimiento, edilicio, como en pocos lugares, ¿no? La cantidad de casas que hay, impresionante, ¿no? Los vecindarios que se están haciendo en toda esa zona, ¿no? Sí, es una de las zonas de la ciudad donde más ha crecido la población. Nosotros desde el jardín se ha hecho una encuesta, Galicia puede contar, para que también eso fue pensado, también no es que la escuela dijimos vamos a hacerlo en tal lugar porque había un terreno, digamos, se pensó también el lugar donde hacer la escuela. Y creo que, digamos, eso es una zona muy poblada de muchas familias muy jóvenes, de muchos matrimonios muy jóvenes, y creo que, digamos, también es tan ansioso como todos nosotros los miembros de la iglesia y del jardín para que empecemos lo antes posible la escuela. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, tenemos unos minutos para que cada uno dé algún tipo de opinión, comentario, que después dice, sí, ¿cómo no dije esto? ¿Cómo no pedí esto? ¿Cómo? ¿Ah? Arranquemos por acá. ¿Qué más quisiera acotar? No, la verdad que yo me siento muy orgullosa. Es un proyecto pensado desde que elevamos al Consejo de Educación. Este proyecto de la unidad educativa también estaba explícito en ese, sobre el día de mañana tener, bueno, continuación en escuela primaria. Y como que estábamos, digamos, acomodándonos y trabajando todos los años para esto. Y siempre, como dijo Sandra, golpeando, golpeando y golpeando y comentándole a nuestros apoderados. Y bueno, hasta que llegó, o sea, como dijo el pastor, sin no ser tan ansioso, sino, bueno, fuimos año a año y como lo vimos crecer al jardín, ahora esperemos que crezca también nuestra escuela primaria. ¿Ya tiene ayuda de la provincia? ¿Nación, provincia? No, estamos trabajando en eso. Sí se han reunido, han ido la secretaria y Alicia al Consejo y han manifestado, bueno, el tema de esta construcción. Y bueno, yo, Alicia les puede comentar más que el apoyo que han recibido desde ese lugar, desde el Consejo de Educación. También ya con un nombre, para ponerle el nombre, el número y bueno, esperando todo eso. ¿El nombre va a seguir siendo Rayito Sol? No, esa es la unidad educativa que tiene su nombre y la escuela ya tendrá otro número y otro nombre. Número sí, pero ¿el nombre no va a ser Rayito Sol? No, no. La unidad educativa es Rayito de Sol y la escuela es otro nombre. Ah, mira vos, se van a tener que acostumbrar, ¿no? Sí, sí, pero bueno. ¿Sandra? Creo que sí, se hizo extensivo una invitación a que la gente por ahí vote o a ver qué nombre le quieren poner. Así que, bueno, pero todavía no está, los sobres están cerrados. Ah, bueno. Y sí, el Consejo nos va, cuando terminemos de entregar toda la documentación que ellos requieren, sí nos va a otorgar el número de la escuela y bueno, nosotros tenemos que ponerle el nombre. Bueno, Juan Diego, ¿la municipalidad aporta algo ahí o no? Sí, nosotros venimos trabajando desde el primer momento, digamos, con la escuela. La municipalidad donó el terreno en esa parte de la ciudad y ahora estamos trabajando en la confección de los planos de toda la escuela. También se está armando ahora, calculamos que antes de fin de año vamos a poner el cartel ya, porque queremos ver, digamos, cómo queda la fachada de la escuela, que todos estamos ansiosos. Así que, en todo lo que la municipalidad pueda ayudar, vamos a estar para darle una mano en lo posible. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pastor, no sé si quiere agregar algo más, algo, alguna cuota de fe ahí. Exactamente. Yo creo que la invitación es para toda la comunidad a que venga, acérquense y muestren su, no quiero ser atrevido, su generosidad, su apoyo, su colaboración, porque en ese lugar se van a formar los futuros hijos, nietos, bisnietos, futuras generaciones que tendrán su inserción en el conocimiento y, si Dios lo permite, en aprender a llevar los valores de una vida digna, de una vida de trabajo, de una vida de honestidad, de una vida con los valores sanos, positivos, que nos enseña la palabra de Dios, y por sobre todas las cosas, abierto, o sea, abierto a todo. Es decir, háganlo pensando de que no aporto para una institución, lo estoy aportando en el fondo para mí mismo, para mi ciudad, para las futuras generaciones, y que cada vez que miren la escuela, la persona que aportó, como me ha dicho una persona, dijo, yo aporté mucho, porque yo cada vez que paso ahí siento orgullo de ver ese lugar y decir, yo formé parte, yo aporté para que ese lugar sea un lugar donde las personas puedan encontrarse con Dios o puedan recibir el conocimiento para toda la vida. Muy bien. Y personas excelentes como las que tenemos aquí, que tengo a mi derecha, y como las que están a mi frente, que son verdaderamente valores excepcionales en todo sentido, y es por esa razón que yo los animo, o sea, animo a que vengan y se acerquen y serán, por supuesto, bien recibidos. Bueno, bien. Así que gracias. Matías. Bueno. Agradecido de este hermoso grupo que hemos formado. A nosotros nos toca ser parte de, o figurar cuando empiecen a aparecer cosas visibles, pero así como dijo Mirna, hay más de 30 años de mucho trabajo, de anhelo, de gente que ya no está con nosotros, que son los que iniciaron esto, el grupo de damas de la iglesia en su momento, cuando empezó con el rayito. Y a nosotros nos toca hacer la parte, insisto, de lo visible cuando esto empiece a construir, y hay mucha gente atrás nuestro que trabajó y va a estar trabajando, y para nosotros es un orgullo, lo digo en nombre del grupo que formamos para esto, es un orgullo poder participar y lo vamos a hacer con mucho entusiasmo y mucha esperanza, así como dijo el pastor Fabián, y estamos convencidos de la comunidad que nos va a ayudar y convencidos de que Dios nos va a, obviamente, poder dar una esperanza para llevar este proyecto adelante. Claro. Bueno, muy bien. Es un tema que tiene que ver también no solamente en lo educativo, sino también en lo social, en lo espiritual también, ¿no es cierto?, valores y todo lo demás que hoy, lamentablemente, muchas veces faltan, ¿no? Bueno, Alicia, finalmente cerramos contigo. Bueno, sí, alentar a este grupo que se ha iniciado en este año, esta fundación se ha renovado, porque en el año 2018 ya existía, con otra gente, y ya en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, nuestra comunidad de Crespo, tiene historia en la parte de educación, desde el año 1924 y 1929, que tenían una escuela, que en ese entonces se llamaba Resurrección, que después finalmente se dio de baja, así que con el comienzo del Jardín Rayito de Sol, se retomó la parte educativa, como iglesia y como comunidad siempre presente, la educación, como decía el pastor Fabián, poder acompañar a nuestra comunidad de Crespo con los valores espirituales para el crecimiento de los niños. Así que, alentar a la fundación y a los directivos del Jardín Rayito de Sol y a los maestros, que sigamos adelante, con la esperanza de poder llevar a buen puerto este proyecto, que es para todos de gran alegría. Bueno, muy bien. Sí, seguramente va a ser así. Vamos a estar ahí con las cámaras del Canal 6, enfocando cada ángulo el día que se inaugure, para hacerlo conocer. Mientras tanto, vamos a encontrar más de una vez, contando sobre los avances del proyecto. Así que, bueno, un gusto haberlo tenido aquí y, bueno, como dice el pastor, fe y esperanza y también un poquito platita de parte de todos los contribuyentes para que esto se pueda llevar adelante. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.